Quisiera ser el primer motivo de tu vivir y estar en ti de la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe. Esa ilusión de amor que se siente una sola vez, una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más. Y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Es hoy mil cosas, tuyas mi vida quisiera ser. Es hoy mil cosas, tuyas mi vida quisiera ser. Es hoy mil cosas, tuyas mi vida quisiera ser. Y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Es hoy mil cosas, tuyas mi vida quisiera ser. Es hoy mil cosas, tuyas mi vida quisiera ser.